bienvenidos a un nuevo vídeo para grandes premios en español mi nombre es esteban garcía y tenemos que hablar de las cinco claves que dejó el gran premio de azerbaijan en primer lugar el auto de seguridad el abandone de nick de bris por la rotura de la suspensión delantera ante un golpe golpe pequeño evidentemente contra la pared pero suficiente para dañar el alfa tauri modificó el desarrollo de la carrera quien diría un irlandés perjudicando a otro bueno fue el caso de bris abandonó la carrera y verstappen entró a boxes el equipo red bull temeroso de una situación de virtual safety car que lo dejara mucho tiempo en la pista y ante la proximidad de boxes de verstappen por liderar la carrera hasta ese momento el gran premio lo venía comandando el campeón del mundo cosa que dejó de ser así porque sergio pérez capitalizó al máximo la posibilidad que le dio la autoseguridad y pasó de segundo a primero porque ya la carrera después estaba neutralizada y pérez tenía mucha ventaja sobre su compañero equipo que no pudo recuperar de esta manera la posición si pudo recuperar la reinicio tercero y superó con mucha facilidad a charles leclerc para quedar en la segunda posición así que el auto de seguridad le dio a sergio pérez una nueva victoria en un circuito callejero y su segundo personal en las calles de vacu y hablando de vacu hablamos de neumáticos y hablamos de pirelli podemos llamarlo piedrelli para ser un poco malos pero la realidad es que los neumáticos duros de la empresa italiana que llevó la gama más blanda al gran premio a azerbaijan en los c3 el c4 que el compuesto medio y el c5 que era el compuesto blando la realidad que el compuesto les duró casi toda la carrera prueba de ellos fueron nico hülkenberg y esteban o con jace alpín se la jugaron con todo a ver si el desarrollo de la carrera les podía dar puntos a estos equipos cosa que no ocurrió porque nico hülkenberg comenzó a perder rendimiento en las últimas vueltas de la carrera en el caso de con que venía noveno con bastante ventaja es cierto sobre quienes lo perseguían pero bueno la parada evidentemente no fue suficiente para mantener esa posición así que duraron casi toda la carrera y eso quiera ser o no la falta de desgaste más allá de las quejas puntuales de algunos pilotos la realidad es que no dio mucho juego y mucha alternativa precisamente este es uno fue de los grandes temas de gran premio fue una gran de temas de gran premio para decirlo correctamente porque porque la falta de variedad estratégica prácticamente todos los equipos se la jugaron a una misma estrategia arrancar con algún neumático y terminar con el neumático duro evidentemente este neumático duró casi toda la carrera y no dio mayores problemas a diferencia de otras ediciones en donde si se ha visto por ejemplo a lance troll o al propio bertappen chocar contra la pared después de rotura de neumáticos no fue el caso a pesar de que pirelli llevó la gama más blanda de sus neumáticos y evidentemente tanto el tema de los neumáticos que duran demasiado como la falta de variabilidad estratégica en cuanto a los neumáticos teniendo cuenta que no hay recarga de combustible y no hay otro componente estratégico actual en la fórmula 1 más allá de estos dos evidentemente termina también generando una competencia un gran premio que fue lineal me parece que fue el quizás el más aburrido o el más lineal de toda la temporada tampoco contribuyó demasiado el formato de gran premio que es la cuarta clave porque al haber cargada el sprint totalmente aislada del resto de la actividad indudablemente que esto podía llegar a pasar y más en un callejero como vacu que los equipos tomaron bastante precaución con respecto a esta competencia de hecho muchos ni siquiera llevaron mejorías se esperan las mejoras de los equipos para los próximos grandes premios realmente no valía la pena para muchos equipos tomar tantos riesgos en una carrera como esta en la que el muro está pegado está al lado entonces esto por ejemplo a williams lo va a sufrir en su presupuesto con el accidente de logan sarshan o lo que pasó con yuki sunoda en la carrera al sprint el día sábado con la goma que se fue por ahí la realidad que no no fue un formato el del sprint shootout como pedían los pilotos una clasificación aparte y el sprint propiamente dicho no aportaron nada ni las 17 vueltas a la 51 que del domingo evidentemente el formato tan separado del entrenamiento y la clasificación del viernes y luego la carrera el domingo no contribuyó en absoluto a ver una carrera entretenida y se suma al tema de los neumáticos y la variabilidad estratégica que fue bastante poca en bakú y esto terminó generando un espectáculo bastante pobre digamos para ver pero no para analizar porque quizás el punto más importante es el ritmo de carrera necesariamente fue rápido o no quizás fue muy estratégico muy calculado en el caso de los red bull y si a fondo en el caso del resto se vio a un leclerc que a medida que pasaban las vueltas después del reinicio parecía que alonso podía alcanzarlo parecía que hamilton podía hacer lo mismo con saint la verdad que no se terminó viendo esto en parte por la escasa variabilidad estratégica y en parte también porque todos fueron a fondo en un circuito que te lo exige y por supuesto también exige al cien por ciento de concentración los equipos pensaron demasiado esta carrera y el ritmo tal vez en ese vuelta a vuelta tanto de verstappen y pérez como entre leclerc y alonso fue lo más importante de la carrera así que bueno así termina un nuevo vídeo para grande premio en español nos esperamos en el siguiente mi nombre es esteban garcía chao